Quiero justicia para mi madre, ese es nuestro tema hoy en este foro. Y bueno, respecto a ese sondeo, yo creo que aquí se trata de hacer lo que dice lo básico de la metafísica, ¿no? Hacer lo correcto. Y hacer lo correcto es, si nos enteramos de un evento injusto, de un evento violento hacia alguien, seamos o no familiar, denunciarlo. Tratar de levantar nuestra voz y ayudar a esa persona. Si aquella persona va ante el Ministerio Público, ante cualquier autoridad competente y niega los hechos, bueno, ya no está en nosotros, pero cuando menos hicimos lo correcto, hicimos lo propio para tratar de hacer algo. Ahora, en el marco legal, durante esta pausa comercial, suceden muchas cosas en este foro. No paramos, de hecho, de hablar de las historias, de las posibilidades que existen para tejer esta red de apoyo, etc. Y uno de los puntos que Araceli, nuestra abogada, me decía durante la pausa comercial, me dice, oye, yo quisiera aportar algo, porque en el marco legal, esta llamada codependencia o adicción puede ser otra cosa, o es más bien otra cosa. Y tú tienes una experiencia vastísima en este tema, porque además tienes más de 64 mil casos de feminicidio. Sí, fui procuradora de la mujer en el estado de Guerrero y eso me dio todo un bagaje de experiencia. Sin embargo, es muy respetable lo que dice nuestro psiquiatra, la violencia es cíclica, la violencia se mide bajo un círculo de la violencia, inicia la violencia, hay una explosión de la violencia, hay una luna de miel. Entonces, una mujer cuando pasa por segunda vez ya se considera una mujer maltratada. En este espacio de este círculo de la violencia, Rocío, es muy importante también ir midiendo los riesgos, riesgo, inicio de riesgo, riesgo medio. ¿Cuál es el inicio de riesgo? El inicio son los moretones, son las maldiciones que te dicen. Golpes que dejan huella. Todavía no, eso es en el segundo, en el medio. Y en el tercero, ya que es extremo, o un cuarto inicio es cuando utilizan ya armas, o te amenazan con que tienen una pistola, o ya tus redes de amistades ya no están, o de tu familia. En el caso de lo que disponen, en el caso de la mamá de Cecilia, es una situación que cuando hay ese círculo de la violencia, la mujer vive un síndrome de la mujer maltratada, donde ella, entran todos los mitos, bueno, ella se lo está buscando, ella siempre, como decía su hermana, a ella le gustaba buscarse hombres de esta manera. Hay un formato, nosotros vivimos en una sociedad patriarcal que en este formato tan importante, ella vivenció, a lo mejor era la persona que más le impactó si había discusiones, si había golpes con su mamá y con su papá, que ella trae esos mensajes que así se resolvían las situaciones, y va buscando parejas donde refuercen esa parte que ella tiene. Entonces, aquí es muy importante también ella tener lazos que se le quebrantaron, sin embargo, la amiga, esta Lorena, tenía todos los elementos importantes para poder ser oportuna a ella en decirle a su amiga, oye, estás en una situación de eso, hay que buscar una ayuda que pudiera darnos. Aquí la mujer que inicia desde un golpe hasta la muerte se va concatenando de una manera cíclica. Claro. Y sistemática, exactamente. Así es, que es lo que ocurrió con tu hermana, María Esther, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Realmente lo que dice la abogada me hace sentido, porque yo viví mi primera y única relación con violencia. No me digas. Y muchos amigos han tenido los rumores de que quiere regresar a mi vida, y así lo digo con firmeza, Guillermo, tú no regresas a mi vida jamás. Y menos después de lo que pasó con tu mamá. Yo me pude deshacer de él, él incluso, son palabras fuertes, pero él incluso varias veces intentó abusar de mí y no me dejé. Y no sé por qué... ¿Lo denunciaste? No, ese fue mi error, no lo denuncié, pero si él intenta regresar... Pues si se acerca, mujer... Sí, si él intenta regresar, se va a enfrentar contra mí con una orden de restricción. Y una de las mujeres que influyó en mí para alejarme de esta persona fue mi mamá. ¿Después de lo ocurrido? Sí. Ahora, ahora, pregunto. Y esto porque me viene a la mente lo que dijo también el doctor. ¿En tu casa se vivió violencia? ¿Tu mamá vieron algún tipo de violencia en tu casa? De parte de mi papá, para mi mamá, sí, cuando ya se estaba terminando su matrimonio, que duró 25 años. Mis padres son separados. Y sí vivieron esto. Ahora, ustedes ya eran mayores de edad cuando esto ocurrió. Sí. ¿Esto es importante o no tanto, doctor? Claro. Sí, claro que sí es importante. Sí. Pero muchas veces la gente aprende de la experiencia negativa y es cuando se defiende, como en este caso, de ella. Ella no está permitiendo que esta persona vaya a usar sexualmente o en otra forma, ¿no? Porque ella está previendo la situación. Y bastante grave. A veces la gente no demanda porque son amenazadas de que si lo hacen, haya ellas. Una, ya ves, el Ministerio Público duda mucho de lo que están diciendo. Una mujer violada, por ejemplo, dice, bueno, usted dice eso. ¿Y cómo saben si usted no fue la que provocó? Claro. Increíble, ¿no? Es increíble, ¿no? Me acuerdo ahorita de una mujer embarazada, epiléptica, que la embarazó a un taxista. Obviamente no quería ellas. Por los ginecostétras, que estaba indicado el aborto terapéutico, por indicación legal, apoyo legal, no la quisieron, no le hicieron hacer el aborto. Afortunadamente la mujer convulsionó y fue cuando salió el producto. Naturalmente. Naturalmente. Si no se hubiera quedado con su hijo. Dios mío. El hijo que nunca había ni siquiera deseado. Sí, no, 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 y mucho menos planeado, ¿no? Ahora, hay otra persona que tiene que entrar al foro y yo quiero que lo haga ahora. Se llama Cristina. Ella también es amiga de Marisa y asegura que tiene pruebas de los golpes y maltratos que recibía su amiga por parte de su pareja. Y el presunto asesino, quien hoy por hoy, además, está prácticamente desaparecido. Córrela. Mi amiga Marisa no se merecía morir de esa manera. Era una persona muy responsable y muy trabajadora. Un día yo la invité a que diera una clase a mi espacio y ella me canceló un día antes, precisamente porque me dijo que una persona la había golpeado. Al parecer era su pareja. Yo estoy con su hija dispuesta a apoyarla porque no estoy de acuerdo en que pase tanto tiempo y no haya un responsable que todavía no se encuentre responsable y que la persona que le haya hecho esto aún siga libre. Cristina, bienvenida. Gracias. Estamos en vivo y de pronto me hacen tomas en las cuales yo estoy platicando, estoy dando instrucciones, lo que sea, estoy atendiendo instrucciones. Esto suele suceder en un en vivo, en un programa en vivo. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Tú tienes, según me indican, datos de que tu amiga fue violentada. ¿Tienes pruebas? Sí. ¿Ya las presentaste ante las autoridades? Yo fui testigo en el momento. O sea, yo en un momento cuando tenía yo mi amistad con Maritza, mucho antes de que ella falleciera, yo me percataba de que era una persona que la violentaban. Pero ¿cómo te percataste? ¿Tú recibiste algún tipo de llamada de auxilio por parte de ella? Déjame hacer una pausa y regreso contigo. Porque además también, tanto la hija de Marisa, que es Cecilia, y María Esther, tienen muchas cosas que hacer. ¿Por qué no se ha podido, por qué no ha podido Cecilia, la hija, encontrar justicia por el asesinato de su madre? ¿Ha cometido algún error? ¿A quién debía haber acudido para ser escuchada? ¿O acudió a la autoridad correcta? Al volver, más sobre este terrible caso. No se vaya. Disfruta el Hot Sale de Liverpool.